Hoy te voy a mostrar cómo podemos hacer para enraizar todos los hijos de los Dendrobium. Esta orquídea la conseguí súper económica porque ya estaba prácticamente toda deshidratada, no la podían vender más y me la traje porque fíjate que en este caso tenemos por un lado una planta, dos, tres, cuatro y cinco plantas por acá que a estas ahora con un tratamiento especial las vamos a poder hacer enraizar para tener nuevas plantas que el día de mañana van a empezar a florecer. Lo primero que vamos a hacer es esterilizar con alcohol una tijera y por otro lado esta planta prácticamente ya no tiene raíces buenas, están todas muertas para quedarnos con la planta y empezar a separar todos los nuevos hijos. Todos los tallos que veamos que están así amarillos a estos se los vamos a sacar porque acá prácticamente no tenemos ningún brote, esto no va a salir adelante y esto es lo primero que vamos a hacer para empezar a limpiar toda la planta. Totalmente amarillo y es la señal que nos está indicando a nosotros que esto no va a brotar más por ningún lado. El otro por acá y si después le sacamos estas hojas que protegen el tallo fíjate cómo quedan totalmente amarillo y se dobla fácil. Así que de esta orquídea que tenía por acá solamente quedaron cuatro ramas que están verdes donde quedan colgando todos los hijos. Tengamos en cuenta que como toda planta que va a dar un nuevo hijo, lo que está haciendo ahora, como prácticamente las raíces están totalmente muertas, le está sacando toda la energía a este tallo principal, por eso es que queda totalmente deshidratado. Así que ahora vamos a preparar una solución nutritiva para que pueda aprovecharla por todas estas raíces que tiene, para que todo este proceso de enraizamiento sea mucho más efectivo. Y para eso en un vaso vamos a cortar las rodajas de aloe vera. Tratemos de cortarlas que sean bien finas para que pueda sacar todos los nutrientes que ahora va a aprovechar estas orquídeas. En este caso para las plantas de aloe vera le hice el corte en la punta, pero siempre lo mejor es cortarla desde abajo dejándole aproximadamente un par de centímetros para que se pueda cicatrizar bien, porque si llegamos a dejar la hoja cortada así es muy probable que todo se termina muriendo. Entonces al cortarla la podemos guardar como está en la heladera por mucho más tiempo, mientras que le damos tiempo a que se termine de cicatrizar. Y lo vamos a llenar con agua para darle tiempo a que empiecen a salir más que nada todos los nutrientes minerales que tiene la aloe vera. Y esta solución que estamos preparando le vamos a agregar media cucharadita de azúcar y revolvemos bien. Esto más que nada para que la orquídea pueda absorber un poco de energía por las raíces, así se hace mucho más fácil todo este enraizamiento que vamos a hacer ahora. Y por acá podemos tener dos casos dependiendo la rama que tengamos. Si vemos por ejemplo esta que está acá, ya se quebró desde la base, esto no hay forma de recuperarla. Y acá lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de alcohol y también a la tijera para hacer el corte. Pero podremos tener el caso como son estas otras ramas que todavía están verdes. Tienen mucha energía por adentro que la va a poder aprovechar el cakey de esta orquídea o el hijo. Y vamos a hacerle un corte a estas dos partes. Ahora, esta está bastante enraizada hasta, fíjate que por acá tiene un pequeño brote nuevo. Esta va a crecer súper rápido. Cortamos, dejando un poquito el tallo verde para que saque energía y la pueda llevar a todo este nuevo hijo. Acá vamos a hacer lo mismo. Fíjate que por adentro está totalmente verde. Otro poquito más por acá. Y a estos, cuando están verdes, no los vamos a tirar porque, fíjate, acá en la punta empezó a despertar una nueva yema. En este caso particular, este como está muy fino, lo vamos a dejar así. Pero a este otro, si quisiéramos, lo podemos cortar entre los entrenudos para intentar sacar algún otro hijo por los costados. Por acá hacemos el corte para separarlos. Dejando una pequeña cantidad del tallo donde nació. Y a este otro lo vamos a dejar aparte para probar a ver si sacamos algún otro hijo nuevo. Y a todos estos hijos, ahora le vamos a dar la energía extra con esta solución que preparamos. Revolvemos bien. Y es normal que esta agua se ponga espesa. Esto es por acción del aloe vera. Y la ventaja que va a tener es que no solamente va a dar muchas sales minerales para que estas raíces que están creciendo lo puedan absorber. Sino que también con el azúcar que le pusimos, esto va a hacer que se llenen de energía. Y los vamos a dejar acá adentro. Aproximadamente, cálculale una hora, mientras que esperamos a que se hidrate bien y se llenen todos estos hijos con mucha energía, vamos a preparar una mezcla para que una vez empiecen a sacar buena cantidad de raíces puedan aprovechar los nutrientes. En este caso tengo corteza de pino. Vamos a tratar de que sea bien fina, no muy gruesa, porque en esta primera etapa vamos a tener raíces que son muy pequeñas. Por otro lado tengo carbón. En este caso con un martillo lo traté de picar lo más posible. Por otro lado no queremos este tipo de carbón que sea muy grande, porque acá estas plantas, mira el tamaño pequeño que va a tener de raíces y eso que esta es una de las que tiene las raíces más desarrolladas. Son muy finitas y hay que tratar de darle un cierto grado de todo este sustrato que vamos a preparar para que pueda crecer bien, pero más que nada para que no le queden muchos espacios de aire. Y por otro lado tengo acá musgo. Este es el que guardo, vieron cuando hicimos el trasplante de la Phalaenopsis. Por lo general el productor suele cultivarla 100% en este tipo de musgos y como después al hacerle trasplante se lo cambio al sustrato, lo guardo para que se seque bien y después es el que vamos a terminar usando ahora. Las proporciones van a ser tres partes de esta corteza que no sea muy gruesa, una parte del carbón bien picado. Este polvillo que se forma acá no te preocupes porque después con el riego esto se va a eliminar. Y para darle un extra y retener mejor la humedad le vamos a poner una parte también de este musgo para ayudar más que nada a retener el agua. Ya tenemos la mezcla preparada y ahora a todas estas orquídeas como estuvieron con el azúcar le vamos a hacer un lavado más que nada para sacar cualquier resto que pueda quedar de azúcar en todos los tallos arriba de la raíz. Tengan en cuenta que la raíz de la orquídea, la parte blanca, es como si fuera una esponja y ahí absorbe mucha cantidad del agua que le estemos poniendo. En este caso va a tener el aloe vera con el azúcar pero acá con aproximadamente haberla dejado una hora en remojo esto va a ser más que suficiente para que haya absorbido un poco de toda esta solución nutritiva. Ahora las vamos a lavar con agua sola para que todo el azúcar que quedó por afuera se pueda ir para evitar tener algún problema de contaminación. Y para estimular el mejor enraizamiento vamos a usar la mezcla que preparamos y después un poquito del musgo que esté húmedo porque a esto se lo vamos a poner para tratar que retenga un extra más de humedad en la zona donde empezó a generar todas las raíces para evitar que se deshidrate. Y en una pequeña maceta, es importante que esté bien perforada para que no retenga exceso de agua le vamos a poner casi hasta la mitad este sustrato que preparamos que quede bien en el fondo esto va a servir porque una vez que la planta empieza a sacar nuevas raíces se va a encontrar con el sustrato donde la vamos a cultivar. Y después lo vamos a hacer con esta que tenemos por acá como tiene poca cantidad de raíces si yo esta planta la dejara en un sustrato como este es muy probable que alguna de estas raíces se termine deshidratando entonces lo que te voy a recomendar y es lo que hago acá en casa así como está la orquídea la vamos a poner en el centro y con un poquito de este musgo vamos a tapar y un poquito más para que quede firme y acá hay que tener en cuenta dos cosas por un lado tenemos que tratar que la orquídea no se mueva porque si quedó floja es muy probable que cualquier raíz nueva que se esté generando con el roce por el movimiento se puede quebrar y esto va a terminar haciendo que la orquídea se pueda debilitar. Hacemos otro más y después te voy a mostrar cómo hacer una cámara simple para conservar un extra más la humedad antes de hacer el trasplante con uno de estos hijos que ya lo tengo totalmente enraizado ponemos un poquito del sustrato otro poquito de este musgo y fíjate que esta prácticamente no tiene nada de raíces al medio y ajustamos con este musgo acá esto no solamente nos va a ayudar para que la orquídea quede bien firme sino que también como le pusimos una pequeña capa por arriba va a hacer que se conserve un extra más la humedad y esto es lo que va a estimular que se empiecen a desarrollar las nuevas raíces para que después vayan hasta el fondo y se encuentren con toda esta mezcla que preparamos. Así como están el problema que podemos llegar a tener es que si las dejamos sin nada por arriba que las proteja es muy probable que la planta se termine deshidratando más que nada cuando no tenía muchas raíces por abajo. Entonces las opciones que tenemos si vivís en un país donde hay mucha humedad de ambiente directamente dejarlas así en un lugar que no le dé el sol y va a andar más que suficiente. Pero por ejemplo en mi caso donde a veces hace mucho calor y se pueden terminar deshidratando en este caso lo que podríamos hacer es en un recipiente de plástico que sea bien transparente le podemos agregar esta mezcla que preparamos en el fondo que después la podemos usar el día de mañana para hacer el trasplante de estos hijos que hicimos con este sustrato y lo que vamos a hacer es moverlo para dejarlo así. Pongo otro por acá y después regamos un poquito todo el sustrato que está por abajo no mucha cantidad de agua porque no vamos a querer que esto tenga exceso y que termine entrando por todas las macetas solamente lo que buscamos ahora es que se genere humedad ambiente acá alrededor y después un poquito de agua a las macetas como para que el musgo se vaya manteniendo bien hidratado así lo vamos a dejar en un ambiente que no le dé el sol directo y después aproximadamente para el mes mes y medio ya las podríamos trasplantar cuando nos aseguremos que tiene buena cantidad de raíces. Y otra de las opciones por ejemplo cuando tenemos un cake o poca cantidad lo podemos hacer también adentro de un frasco en este caso particular lo hice con musgo alrededor esto va a retener un extra más de humedad este era uno de los cake que ahora lo vamos a trasplantar uno de los más grandes esto tengan en cuenta fíjate que con esta técnica cuando le ponemos el musgo por arriba las raíces se van a desarrollar mucho mejor y a esta la vamos a trasplantar en una maceta que sea un poquito más grande no le vamos a dar mucho espacio y vamos a aprovechar todo el sustrato que quedó por abajo no te preocupes si llegas a ver que la punta de las raíces están blancas esto pasa porque como estuvo en contacto con todo este musgo no le llegó la luz y es por eso que van a quedar blancas pero fíjate que las que estuvieron creciendo para arriba se pusieron bien verdes acá hay un brote pequeñito que empezó a desarrollarse súper bien y me voy a quedar con parte de esta mezcla como ya tiene buenas raíces le voy a tratar de sacar la mayor parte de este musgo para que no retenga mucha humedad estas orquídeas no se comportan como las phalaenopsis que sí necesitan mayor cantidad de humedad y para hacer el trasplante en el fondo que esté bien perforado ponemos parte de la mezcla por lo menos hasta la mitad y acá hay que tener mucho cuidado porque tenemos las raíces muy tiernas entonces lo que te voy a recomendar en este caso para tratar de no romperlas es usar esta parte que nos quedó bien fina del carbón la corteza y el musgo para que se vaya ubicando entre las raíces tenemos ahí y así vamos moviendo en este caso solamente podemos hacer una leve presión a los costados no en el centro porque ahí es donde tenemos todas las raíces que ahora vamos a tratar de no romperlas es normal que la planta se mueva todavía porque no tenemos un buen sistema radicular como para que quede bien firme y para ayudarla a que no se nos mueva podemos usar un alambre lo vamos a tratar de doblar y tenemos que tratar que nos quede más cerca de la parte más pesada de la planta luego clavamos así que llegue bien hasta abajo de todo acá le podríamos pasar la hoja para el otro lado y después con un hilo la voy a ayudar para evitar que se siga moviendo para que así pueda generar mucha mayor cantidad de raíces regamos y mira por abajo el agua se va enseguida y así la vamos a dejar en un ambiente que no le dé el sol directo más bien una semisombra hasta que veamos que la planta empieza a crecer y por acá están las otras te mando un saludo grande chau chau